¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Poppy Playtime. Bueno gente, bienvenidos a este nuevo juego que traemos por el canal. Se trata de un juego que ha salido hace bastante poquito, si no me equivoco, la víspera de Halloween, lo sacaron a la venta. Ha estado muy de moda, lo ha subido un montón de streamers, tanto a Twitch como a YouTube. Hay vídeos de este juego por todas partes y la verdad que me llamó tanto la atención y el ver que tanta gente lo estaba trayendo, que me animé a jugarlo por mí mismo a ver qué tal estaba. Es un juego en principio muy colorido, como estáis viendo por aquí, todo muy family friendly, pero tiene sus cosas turbias. Ya las vais a ver a lo largo del vídeo. Comentaros que os traigo el capítulo 1 completo, o sea, es prácticamente el juego completo, porque de momento solo hay un capítulo, se supone que más adelante irán trayendo nuevos capítulos, capítulo 2 y demás. No sé cuándo irán saliendo, pero sí que se supone que van a sacar más. Yo os traigo el primero completo. Y comentaros una pequeña cosita, gente. Al principio, cuando yo puse el juego, no me lo cogió bien el programa de stream y iba muy lagueado. O sea, el juego iba fatal, no me lo cogía bien. Eso, nada, son 30 segundos que vais a ver cuando veáis ya que estoy dentro del juego como tal, que ya lo manejo. Y la gente del chat me avisó que no se veía bien, que tal, tuve que hacer unos ajustes de gráficos y demás historias para que se viese bien. Ya digo que, nada, son 30 segundillos del inicio que no he querido meteros mucho más, porque para que se vea lagueado es que no, verdad, que no, prefería que no lo vieseis así. Y lo he quitado, o sea, os lo he editado para que ese trozo esté lo menos posible y que podáis ver luego ya el juego bien, como tiene que ser. Y nada, poco más que deciros, gente. Ya digo que os lo traigo completo. Y seguramente cuando salga el capítulo 2 también lo traigamos por aquí. Y aparte posiblemente traiga, no lo sé todavía, no lo sé seguro, pero es posible que en un futuro igual registro un poquito más lo que es el escenario del juego, a ver si hay algún easter egg o algún contenido por ahí oculto que no haya visto. Eso es posible que se venga un poquito más adelante. Así que nada, people, Poppy Playtime, capítulo 1 completo. Espero que os guste. Unreal, tío, Unreal, este juego, qué cojones, qué Unreal, ni qué cipotes. Musi, bájate un poco, anda. Sonidos, ahí, que se oiga guay. ¡Popi! A ver, capítulo 1, no sé qué. Un desempleado de Playtime Code, finalmente vuelves a la factoría después de años, después de que todo el mundo desapareciera. Ahora, ahora os leo, gente, si se ve mal el juego, o sea, si va a fallitos, me lo decís. Vamos a ver esto. Están a ver, la más increíble pieza que haya inventado. Escúchame, cabeza de polla, que yo he puesto. Y ella es la primera pieza realmente inteligente en el mundo. Subtítulos y, por favor, ahí, Backplay. Vale, tú eres Poppy y tu puta madre es Poppy. ¡Hala, Poppy! ¡Impressive! A ver, me va con un poco de delay, perdonad. Joder, me habéis pillado justo en la esta. Estás a punto de ver la muñeca más increíble jamás inventada. Nicolás Recipro, 1, 2, 3, ahora es un Survivor. ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! Es la más inteligente en el mundo. Una niña puede hablarle y Poppy le responderá. Poppy le dará respuestas a ver si es verdad. Es de hecho la primera muñeca capaz de conversar con un niño. ¿No me creen? Solo miren. Bueno, si tú lo dices, te creeré, yo qué sé. ¡Poppy, playtime! ¡Poppy es tan adorable que una niña de verdad y habla igual que una! ¡Hola, mi nombre es Poppy! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Poppy! ¡Gracias! ¿Me puedes limpiártelos tú, no te jodes? ¡Por supuesto, Poppy! Solo como una verdadera niña, Poppy siempre se verá hermosa. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Tu cabello es resistente, no se caerá al cepillarlo y huele igual que una bella flor. ¿Hay algo que quieras decir, Poppy? Soy una niña de verdad, como tú. Como Creepy, ¿no? ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Y, si has visto cómo se hacen los juguetes favoritos de toda la nación, Playtime Co. ofrece tours a nuestra fábrica por solo 2,29 por persona. Una hora entera en la fábrica más mágica de la Tierra. ¿Por qué estás esperando? Ven a visitar la fábrica. No podemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se turbia! ¡Que se turbia! ¡Que se turbia la vaina! Una flor ahí en una pared, porque sí. ¡Tío! Poppy Playtime. Pero Poppy no es el muñeco este grande. ¿Qué tiene esto que ver con Poppy? ¡Poppy! A ver, todo el mundo piensa que el equipo desapareció hace 10 años. Aún estamos aquí. Y encuentra la flor. Vale. Me alegro. ¿Qué pasa? ¿Explico algo? ¿O qué tengo que hacer? ¿Se pone solo o cómo va? Vale. Perdón. Ah, que está cargando. No veía el esquinero. La virgen. ¡Oh, Poppy! Vale. Ahí está. Vamos a ver, Poppy. ¿Qué me...? Extra pause. Venga, pues haremos caso. Ya está. ¿Te has quedado a gusto? Venga, me sirve. ¿Qué es lo que es? Tap to view items. Hola. Mi nombre es LePierre. ¡Otra vez! ¡Me va a contar lo mismo! Ah, vale. No, 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 no. Va mal. Lagueado. Está lagueado. Me cago en la puta hostia. Va bien, ¿no? ¿Parece? Dale caña. Vamos a poner la cinta que es como ha fallado antes. A ver si ahora... Decirme, por Dios, que se ve bien. Hola. Mi nombre es LePierre. Y soy el presidente de innovación aquí en el programa de la Trabajo de la Trabajo. Si ves esto... ¿Otra vez? Sí, ha canjeado este tape en el loop cuando閉amos el vacío para el cito. Así que... Derechador, si se me gusta, ¿dónde? Donde nos dañamos principalmente en nuestros bebidas de calidad y excelente saludable. También nos dañamos en nuestra seguridad. Por ejemplo, esta localidad es llena de tránsitos de tránsito escondidos, que, cuando se cerrarán, aportarán los alarmes de emergencia de la fábrica y contactarán directamente a las autoridades. Y... es uno de los aspectos más tames de nuestro sistema de seguridad. No spoilers. Así que, tienes mi alerta. No es demasiado tarde para volverse. Solo espero que estés seguro de que lo que haces sea valiente. Y que ese es su sistema más flojo. Ahí yo creo que nos está queriendo decir algo. A ver, Poppy... ¡Ahí va! ¡Pues lo he hecho de coña! No sabía que... ¡Hostia! No me imaginaba que iba a poder. ¿Esto qué es? No hay que tocar... No hay... No hay que tocar nada mejor. Vale, por ahí parece ser que poca cosa. Vale, tenemos aquí una sala y un tigre. ¿Me lo puedo llevar? No, no puedo llevármelo. ¡E para interactuar! ¡Eum! 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 ¡Puta idea! Poppy wants to play. Pues yo no. Yo con ella no, la verdad. Yo con ella no. Mira, tenemos aquí a Brontosauri. ¿Qué suena, tío? Pulsa E para abrir puertas. ¡Ah, que hay un tren aquí! ¡Anda, qué majo! Vale, vale. Mira, están abiertas. Esto recuerda a Chucky, ¿eh? ¡Pero un huevo, tío! Recuerda al puto Chucky. ¡Eh! Verde, rosa, amarillo y rojo. ¿Cómo he dicho? Verde, rosa, amarillo y rojo. Y mira las baldosas también, ¿eh? ¡Ojo! ¡Espérate! Rosa, amarillo y rojo. No esperaba que se fuese a abrir, ¿eh? La verdad. No me lo esperaba tan fácil. ¡Vamos a ver otra cinta, va! A ver qué me cuentas esta vez. No poi la voy. No me lo esperaba tan fácil. La verdad. ¡Espérate! Voy a trabajar en los 3-2 cm. Aplóchese las correas. Listo. Ya está. Sostenga a ambos cañones. Ya está. Dale el gatillo para disparar Vuelva a jalarlo para regresar Mantén apretado para sostener objetos Solo úselo en objetos pequeños y manijas Sí, cosas que se abran y rollo así No debe usarse en su compañero Hombre, puede causar iris grave ¡Hala, hala! ¡Hala! El cable es conductor, puede usarlo para conexiones Ajá, vale Gracias No, a ti, a ti siempre Puse el grafpad de forma responsable Venga, va Me sirve Esto es el grafpad, ¿no? Porque es que otra cosa no... Lo das ¡Oh! Y ahora tengo una manita ¡Fold down to pull out jets! Me llevo todas las sillas para mi casa ¿La papelera también? ¡Hostia, qué bueno! Vale ¿Puedo llevar la cámara también? No, la cámara no ¡Eh! ¡Amigo! Y hago así ¡Oh! Ah, que te reconoce la mano y todo Me llevo... Me llevo... Tú no vas a hacerme daño, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que viene el bicho! ¡Eh! ¡Hostia! Vale, tenemos llave... ¡Ah, que los venden en pequeñito también! Pues venga, me lo llevo No se puede Mira, para las dos manos Ajá Cafetería Venga, vamos para adentro No, está cerrado No vamos a ningún lado Teatro Tampoco se abre Pues vale Testing Tampoco se abre... ¡Joder! Pues si no se abre nada, virgen Vale, esto es energía y demás Uy, qué oscuro Digo, madre, qué pasillo más oscuro Y es una pared, chaval Veo que te cagas este año, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Es un dinosaurio y tiene sangre ahí en la pared y todo? What the fuck Vale, esto tiene pinta de... De poderoso ¡Mira, una popa! ¡Es popi, popa! ¿Qué cojones? Ah, pues no, no tenía ni puta idea O sea, hay una... Hay una rosa también Pues qué alegría A ver Y esto, o sea, si esto es conductor Yo puedo o no O no sé Ah, amigo ¿Y qué pasa? Ahí la llevas Madre de toda la sangre, tío Pero qué cojones Craft to Diverse Power Ah, y ahora conduzco electricidad Ahora vengo aquí, ¿no? Ahí, ahí Vengo para aquí Y para aquí Ahí la llevas Ahí la llevas Sí, señor Y esto no hace nada No, no tiene pinta, ¿no? Hostia, que ya no está el cabrón Qué divertido Que ya no está el hijo puta Se fue Se fue Se fue Se fue Y el perfume De tus recuerdos La roja no hace He visto ahí la mano Del hijo puta He visto aquí La mano de él Vamos, la mano El bracito He visto su brazo Ahí apoyado ¿Y esto qué pasa? Si me subo aquí ¿Puedo hacer movidas? No, no puedo hacer nada Ay, que me tengo que meter por aquí Sí, hombre La mano La mano, no La mano, no El brazo Joder, macho Puta mierda de fábrica Tronco No quiero correr, eh No estoy apretando el botón de correr No me apetece correr Hola Hopi Hopi Ay, que lástima Eh Ahí hay para una cinta amarilla No estará por aquí escondida O algo, ¿no? A ver Un segundo Cinta amarilla No, no aparece ¿No se abre o algo? Falta una cinta amarilla ¿Dónde coño estará? Míralo Que va aquí Ay, 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 ay Ay, ay Ah, que era yo Joder, que susto, chaval No sé qué acabo de coger Ah Hay que buscar cuatro por aquí, ¿no? Supongo A ver Cuidado, eh ¿No puedo saltar aquí? No puedo Vale ¿Estará por aquí la cinta? Me gustaría encontrarla Ya por curiosidad La verdad Me gustaría encontrar la cintaca Eh, mira Otra movida de estas Hombre, pero Suelta eso, coño Ahí Venga, va Me faltan Mira, otra Vale ¿Estará por aquí la cinta? ¿O no estará por aquí la cinta? Me pregunto yo ¿Y si subo Todas estas movidas? No sé por qué me da Que en este juego Seguro que va a haber un montón De caminos alternativos Y polladas por el estilo Mira, otra Dámela Vale, ya estaría, ¿no? Supongo A ver Súbete aquí un segundo Súbete aquí Y aquí Y aquí No, aquí no llego ya Ahí no llego ya ¿Dónde estará la cintaca, tío? ¿Qué es eso? Ah, no, eso es la estantería Cállate, que bien veo este año, eh No sé dónde estará la cinta, tío Me gustaría encontrar la cinta amarilla Pero vete tú a saberlo Lo que digo Igual es que lo puedes No sé Igual es rejugable Y tiene niveles O sea, niveles Tiene caminos ocultos Mira, por ahí ves Que parece que hay una entrada Que lo mismo es una entrada Pero yo qué sé, tío Yo qué coño sé Vale Tengo que abrir aquí Supongo, ¿no? Ah, que es dejando apretado Vale, vale Hola, abre, abre Abre, majo Hola, popi No estarás por aquí, ¿no? De coño está la cinta amarilla, tío No me jodas Yo me hubiese gustado ponerla Bueno, da igual Dios, que parece que me va siguiendo alguien No me jodas No me jodas Quizá Ahí estamos No me fío Vamos No me fío de nadie De nada ni de nadie me fío ¿Qué me estás trayendo? ¿Esto es para mí? Ah, es la mano roja Mírala La mano roja, tío Pues ya está Ya es mía, ¿no? Espérate Puedo abrir allí O puedo Volver ¿No? Puedo volver Y mirar a ver que Que abro con Con las dos manos Ay, se ha cerrado esto No puedo volver Que putada, tío No puedo volver Me creía que iba a poder volver Y probar otra puerta A ver, pero no No se puede, ¿no? Coño Vale, pues Mano azul para allá Y mano roja ¿Eh? ¿Por qué? ¿Me tengo que acercar más? ¿Por cojones? Ahí Anda Qué divertido, ¿eh? Uf Tiene una pinta esto Espectacular Cuidado Ay, 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 ay A toda hostia, chaval Nada por ahí No se abre Y si pongo aquí la mano Se suelta Ah, mira Aquí hay para pasarle electricidad De momento Está siendo la I del juego ¿Eh? Lo pasamos para acá, ¿no? Y ahora Vengo por aquí Y como es conductor Ah, que me lleva directamente Bueno, no he mirado bien Pero Es lineal, cabeza ¿Tú crees que es lineal? Yo no sé por qué Me da que tiene que tener Caminos alternativos Y cosas, ¿eh? Me da a mí que sí Bueno, 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 bueno 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 Tranquilidad, por favor Venga, más mierda Hala, ahí A tope Con la cope Uy, qué carga Pegado ahí La virgen Vale Estoy en una zona Mira, por allí Podemos subir Nadie Se va Sin un juguete Pues vale Necesita Electricidad Vale Pues Lo sé Voy a subir por aquí A ver A ver Poppy Claro, yo cuando veía este juego Decía, coño Pero ¿y por qué va con las manos así? Mira Una cinta rosa Tampoco la voy a encontrar Claro Ah Ah Eh, mírala Sí que la he encontrado Sí A ver Vamos a ponerla A ver A ver qué me nos comenta Entonces, Stella ¿Qué te hizo querer trabajar en la fábrica de Playtime? Era tan mágico cuando jugaba de niña Podría ir del suelo o de mi habitación a cualquier lugar del mundo Era un sentimiento genial Y poder trabajar en una fábrica de juguetes Donde puedo darle a los niños esa misma experiencia Ese sentimiento también es genial Pero a veces Desearía poder volver Volver a ser una niña Y es raro Porque los adultos son niños Pero más viejos No creo que nadie en serio Pero tu cuerpo envejece y envejece No he leído del trocito ese Y luego mueres Puff Puff Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre Pero escúchame Algunos árboles son capaces De mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona Es decir Que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo Sí, la verdad que buena política ¿Cierto? Está bien, creo que nos desviamos un poco Se acabó Y no te cuenta nada más el señor Vamos a ver Poppy Poppy Me ha hecho gracia, lo siento Voy a estar así de pesado Pero un buen rato Vale, esto me lo llevo para aquí Hay que conectar esta vaina con esta vaina, ¿no? Ay, no puedo más No puedo más Satanás Ah, espérate Joder, que estoy haciendo el gilipollas Aquí esta vaina Ahí Vuelveme la mano Engancha esto ahí Lo pasamos así Y ahora qué Vale, espérate 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 Vamos a completar esta movida primero Así Ah, es un lado o otro A ver Estamos ahí Joder, coño ¿Sí? ¿Sí? No Estamos por aquí Y por aquí No No, 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 no Espérate, espérate Engánchate ahí Pasamos para acá Y pasamos para acá Hostia, ahí me he quedado, ¿eh? Hay que Me imagino que hay que traerlo hasta aquí, claro La cuestión es ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, tío? Claro, es que ahí no Lo hago así Es que no Es que tengo que llegar hasta aquí, tío Es que tengo que llegar hasta aquí No tiene que tener su sistema, ¿eh? Nadie me diga nada, por Dios Esto lo hago yo como un machote Lo hago yo así Y vengo para acá Claro, es que no Se me queda corto el cable Esto ya me va gustando más, ¿eh? ¿Le voy a salir? No, 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 no Así no funciona Ojo, ojo, ojo Que me lo hago Coño Ah, espérate Cállate Que no, que no lo estoy pasando por los dos Joder, tío No me jodas A ver Vamos a hacerlo así al revés Pasamos para acá Dime que sí Ahí No sé cómo coño lo he hecho Pero lo he hecho Que es lo importante ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Ah, ahora hay electricidad abajo Supongo, claro Vale ¿Y qué hago? ¿Me tiro? ¿Me pego una hostia? ¿Me mataré? A ver ¡Aaah! ¡Hala! Se ha mareado y todo Power on Vale ¿Qué? ¡Me cago en su puta madre! Me ha parecido escuchar algo muy raro, tío Me ha parecido escuchar algo muy raro ¿Qué tengo que hacer? Ah, y hay como unas palancas Mira Otra aquí La cara de él Qué cabrón No te rías de mí, por favor Pues si todavía no ha salido nada gordo El bicho este Yo no sé dónde coño está La verdad Tanto, tanto ¿Qué me va siguiendo con la mirada? Eh, que me sigue con la mirada la máquina Qué turbio, ¿no? Pero, ¿por qué me sigue una máquina con la mirada? Mira, ya no me ves, eh ¡Aaah! ¿Qué tengo que hacer? ¿Están montando un juguete o algo? Va a salir por aquí el juguete Otro escándalo hacen las máquinas La virgen ¿Qué tengo que hacer, compañero? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Control de calidad! Venga, va, me sirve Me sirve, me sirve Me sirve Anda ¿Qué me hace un peluchito? ¡Oh! ¡Qué bonito peluchito! ¿Y para qué quiero esto? Si me he encontrado 28 por toda la fábrica Amiga peluchito ¡Cómo me gusta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me lo he guardado el peluche! ¡Ah! ¡Pero que esto no se abre! ¡Oh! ¡Que engaña a bobos! ¡Que engaña a bobos! El peluche va aquí Ahí está Efectivo y poa Efectivo y poa ¡Adiós! ¿Y qué queréis? ¿Que vaya palo negro? Venga, vamos ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! Venga va Vente a tomar por culo Hazme el favor ¡Oh fuck! ¡No! 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 ¡Vente a atacar a tu puta madre! ¡No! ¡Cómete a tus muertos! ¡Levántate! ¿Y esto qué pasa? ¿Que se cierra? Pues yo quiero Me gustaría poder saltar por aquí Eh, ¿podría hacer algo? Espérate Déjalo así A ver Ahora viene aquí el colega ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 Tranquilidad ¡Ay! ¡No puedo saltar! ¡Ah! ¡Se ha abierto esa vaina! ¡Se ha abierto la vaina loca! ¡La vaina loquísima! ¡Corre! 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 ¡Que viene el monstruo! ¡Que viene el monstruo! ¡La vaina loquísima! ¡Eh! ¡Estaba por ahí! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! 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 Tranquilidad Tranquilidad No me atrevo ni a mirar para atrás ¡No! Por aquí no puedo Por ahí no puedo Por ahí no puedo Por aquí sí puedo Por aquí también ¡Corre! No me atrevo ni a mirar atrás Chaval Vamos Velocidad Velocita Cuando salgo del baño Lo que yo siento No sé ni por dónde coño Me estoy metiendo Está Está el bicho Viene a toda hostia Viene a toda hostia Chaval No se casa con nadie El cabrón Por aquí ¡Corre! ¡Corre! ¡Desgraciado! ¡Corre! ¡Que nos persigue el bicho! ¡Que nos persigue! ¡Popi! ¡Nos persigue Poppy! ¡Nos persigue Poppy! ¡Nos persigue Poppy! ¡Joder! ¿Pero por qué no corres? ¿Pero por qué no corres? ¡Corre! ¡Corre! Es un normal ¿Pero qué haces? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Pero! ¡Tírate! ¡Tírate a la verga! ¡Tírate a la verga! Tremenda hostia Salvao, ¿eh? ¡La flor, tío! ¡Hostia Poppy! ¡Su puta abuela! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, no! ¡Yo lo estoy pasando de puta madre! ¡What the fuck! ¡Mírale, mírale cómo taconea! ¡Ole, ole! ¡Ay, me falta otra cinta! ¡Anda, andará la cinta! Seguro que está por ahí, pero no la veo, ¿eh? Seguro que está por ahí la cinta acá ¿A dónde? ¡Madre mía! ¡Todo el entramado que tiene esto, eh! ¡Ah, mírala, coño! ¡Dámela! A ver qué nos cuentan A ver, ¿qué me vais a contar ahora? Registro final Proyecto número 1006 El prototipo Coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades ¿Qué está hablando? ¿Del bicho? Además incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo Aunque aún desaparecidos, los eventos de hoy sin duda se relacionan con él Su ausencia fue una falla en el proceso científico Ninguna circunstancia debió ignorarse Por eso dejo este registro Para que el mismo error no se vuelva a repetir En ritos y golpes de fondo Cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro Ya No estoy preocupado por mí Un descubrimiento y estaré de vuelta Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia Incluso si los que están debajo no entienden No me ha dado tiempo a leer Hay algunas frases que duran un poco más Y hay otras que en un segundo se van a la verga, macho A ver Pues nada, florecita, ¿no? Y ya estaría Digo yo Nivel 1 superado Digo yo No Corre Peligro Date la vuelta Como que date la vuelta Para Corre Go back O sea, vuelve atrás No Para ¿Quién lo dice? Tú Que pare Venga ya Vas a vacilar a mí Oh, qué bonita la canción esta Verás Verás qué bonito Eh, una puerta secreta Oh No puedo quitar el armario este Eh, tío Que hay una puerta Esto yo creo que tienen que ser caminos Secretos A ver Yo creo que eso se puede abrir de alguna forma Estoy seguro que tiene que haber Mira, esto que sospechoso, tío Es sospechoso Esa estantería es sospechosa Y la casa esta Ah, que no escondes nada para mí, eh Eh Pero, ¿qué te crees? Muy rápido estoy yendo yo con la luz tan roja, ¿no? Cuidado La muñeca, tío La muñeca Te he liado Abriste mi jaula Y ya está Me voy a tragar los créditos por si acaso Por si acaso ¿Y ya está? ¿Pasa el juego? No, hombre Habrá más niveles, ¿no? Supongo Vale, se acaban ahí los créditos Y elegimos capítulo 2 Ah, pues no ¿Quieres cargar el auto, sabes? No Ya está Pero, tío ¿Qué cojones? Joder, tío Pero si no me ha durado nada ¿Qué cojones es esto? Ay, la verga sagrada, tío Te has quedado con ganillas La verdad Que sí, coño Digo, bueno No será muy largo Pero, hostia La puta verga, tronco Pero, ¿qué cojones? Y yo le voy a cargar ¿Dónde me deja? A ver Pues si da Ah, que te deja aquí Eh, esto es sospechoso, eh Esto es sospechoso Que te deje aquí Eh, pero ¿y por qué no tengo las manos? ¿Qué cojones? ¿Y qué hago? Cagarme en San Cristo A ver No tengo nada, tío ¿Y las manos? ¿What? A mí me resulta esto muy extraño, eh Hazme otro muñeco, va Esto me resulta muy extraño ¿Por qué no tengo las manos? Ahí va ahí el Poppy Ahí va ahí el Poppy Ahí va ahí el Poppy No, 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 no Espera, Poppy, espera Espera un momento, un momento Un momento ¡Ah! Puta madre Eso que me lo esperaba, eh Son muertos Ahora sí tengo las manos Pero, ¿qué cojones? Voy a pegar esto así Tráelo para acá Tráelo para acá Tráelo para acá Tráelo, tráelo ahí a muerte Tráelo, tráelo para aquí Tráelo para aquí Ahí, ahí Ahí, ahí Vale Vale Voy a traer esta por si acaso también Vale, ahí, quieto A ver, bicho ¡Madre mía, el bicho! ¡Qué guapo eres! ¡No, hombre, no! ¡Pero salta, tío, estúpido! ¡No, pero salta, tío, estúpido! ¡Pero salta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué te pasa? ¡Te has quedado pillado! ¡Te has quedado pillado! ¡Te has quedado pillado ahí, majo! ¡Te has quedado pillado! ¡Mírale, mírale! Es que estoy rompiendo el juego ¡Mírale, mírale! ¡Te has quedado pillado, amigo! ¡Ay, qué tonto eres! ¿Pero qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Vamos, no te crees Se ha quedado pillado, ¿eh? ¿No viene? ¿Se ha quedado ahí? ¿Y si me caigo? A ver ¡Experimentos con Poppy! ¡Poppy! Ven, Poppy, ven Esto es todo lo que sales en el juego La madre que te parió ¡Corre, corre! ¡No! ¡Fuck! Voy a morir Voy a morir ¡Venga, Poppy! ¡Nos vemos, eh! ¡Venga, Poppy! ¡Dame un beso! ¡Poppy! ¡Guapo! La calma No hay prisa ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Ay! Se queda como pillado Y se enfada ¡Se enfada el cabrón! Te acaricio la cabecita, Poppy ¡Ay, Poppy! Es un perrillo Es como un perrete ¡Mírale! Y lo peor es que te mira para arriba Y todo, eh ¡Poppy! ¡Pero Poppy! ¿What? 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 ¿Habéis visto eso? Me he quedado dando botes Encima de Poppy ¡Mira esta cinta, Poppy! ¡Vamos a verla juntos! ¡Ay, Poppy! ¡Puta madre! De Poppy ¡Poppy! Último plan, último plan Vamos a ver, vamos a ver Ese cuello Se lo tiene partido el Poppy A ver, Poppy Voy de una, eh ¡Poppy! No me deja pasar para allá No, 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 no ¡Ah! Aquí no te puede matar Es como una especie de cinemática Podríamos decir Y si me piro por aquí ¿Viene Poppy? No viene Poppy ¡Poppy! Aquí estoy a salvo, Poppy ¡Qué es muy pesado, Poppy! Mira, se le ve ahora, mira Fijaos ahora Mírale, mírale Ahí enfrente Mírale, mírale ¿Ves cómo la había visto? Sabía yo que la había visto Pero cómo anda de raro el bicho este La madre que lo recontraparió, tío ¡Poppy! ¡Ay, Poppy! Tu puta madre Por aquí no puede ser Que me haya dejado un camino o algo Hostia, cómo viene, chaval Cómo viene, Poppy Mírale cómo viene, Poppy Con sus dos cojones Como dos pelones Madre que hostia me he pegado ¡Ay, Poppy! Qué susto me ha dado La virgen Hyugi Poppy es la muñeca Ah, este es Hyugi Pues para mí es Poppy Lo siento Pero para mí es Poppy Ya, para toda la vida Para mí va a ser Poppy Vamos, le guste o no le guste Me he dejado una cinta Eso también ¡Eh! ¿Por ahí he bajado antes? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Por aquí bajé Sí, sí, sí Por ahí me tiré, es verdad Pues nada Poco más que ver No sé si habrá cosas secretas Igual me midió un vídeo o algo Por si hay algo secreto Otro día le volvemos a dar Para aprovecharlo al máximo ¿Sabes? Más que nada Pero bueno Cortito Ha estado bien Tienen que sacar más episodios Obviamente Pero no sé Curiosillo el juego Lo de las manos estas Es lo que a mí me Me llamó la atención Decía Pero ¿Por qué el muñeco va así? ¿Por qué llevas un personaje que va así? Realmente no es eso Es que llevas como un cañón O una vaina similar Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Bastante cortito La verdad que la experiencia Ha estado muy bien Me parece muy original El tema este de las manos Que tenemos para Resolver los puzles Y demás Pero me ha parecido Exageradamente corto Hiagibagi Que es el bicho este azul Que yo le llamo Poppy Porque ya se ha quedado con ese nombre Lo siento mucho Está muy bien La verdad O sea tú le ves con esa cara De buena persona Y demás Bueno de buena persona De bueno Digamos Y luego Menudo canalla es Ha estado Me ha gustado La verdad que la idea es muy original Pero sigo a la espera Del capítulo 2 A ver que hacen con el juego A ver por donde van los tiros Como sigue la historia Y demás cositas El juego ha estado Bastante entretenido Pero ya digo que Muy corto este capítulo 1 Veremos a ver Cuando se venga El capítulo 2 Pero por ahora Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más cositas Por el canal Os dejo abajo en la descripción Como de costumbre Mi canal de Twitch Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguita